Un total de 3.000 inmigrantes fueron rescatados en el canal de Sicilia, a los que se añadieron 6.500 salvados el lunes, informó la Guardia Costera Italiana. En los operativos participaron unidades de la Guardia Costera en Roma, que coordinó las operaciones, así como de la Marina Militar del Dispositivo Europeo EUNAF-4MED, de la agencia europea Frontex y de organizaciones humanitarias. Hace unos días fueron rescatados otros 6.500 inmigrantes. Portavoces de la Guardia atribuyeron el alto número de arribos a las favorables condiciones meteorológicas. Dijeron que la mayor parte de las lanchas y barcazas o corridas en el canal de Sicilia partieron de Libia, que desde hace tiempo es el principal punto de salida de indocumentados que quieren llegar a Europa. Con información de Mario Osorio, corresponsal en Italia, Notimex.